Por medio del Decreto 674 del 22 de octubre de 2020, la Alcaldía de Valledupar, capital del Departamento del Cesar, impone medidas restrictivas y ley seca durante el fin de semana para celebración de las fiestas de Halloween con el fin de evitar contagios por COVID-19. Desde el sábado 31 de octubre de 2020 hasta las 0 horas del domingo 1 de noviembre de 2020, se restringirán actividades correspondientes a la festividad del día de Halloween, prohibiéndose aglomeraciones, recorrido, caminatas, visitas, recepciones, dar o recibir dulces y cualquier otro acto de celebración que implique aforo de personas en cualquier espacio público o privado, incluidos centros comerciales, plazoletas, parques, zonas comunes, salón de eventos, piscinas, salones comunales y cualquier otro y ver desde la propiedad horizontal. Además, se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio desde las 3 de la tarde del 31 de octubre a 4 de la mañana del 1 de noviembre. El secretario de Gobierno Municipal, Luis Galvis, aseguró que la fuerza pública y el gobierno local aunarán esfuerzos para hacer cumplir el decreto, por lo que se realizarán operativos de rigor y se procederá a la aplicación de medidas correctivas en aras de garantizar el bienestar social y la salubridad de la colectividad. Aclaró también que la violación y la inobservancia de las normas dará lugar a las sanciones penales y pecuniarias. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF lanzó la estrategia Halloween en Familia, la cual busca promover actividades en el hogar durante esta celebración para que se incentive la creatividad de niños, niñas y adolescentes y se comparta de manera segura y en familia, evitando los riesgos generados por el COVID-19. El ICBF ha dispuesto una plataforma gigantesca de más de 10 actividades. Cocina, disfrazarlos juntos, en familia, disfrazar a nuestras mascotas con absoluto cuidado y responsabilidad. Por eso reiteramos, estamos en un momento de una coyuntura súper complicada. Los más chiquitos, los niños de 0 a 5 años, quiero que se acuerden que tienen que proteger a los abuelos, a los mayores, a los mayores de 60 años. Nosotros tenemos que recordarles a toda la sociedad, a toda nuestra comunidad, a toda nuestra familia, que no tenemos que guardar el distanciamiento físico, que en Halloween no podemos ir de casa en casa pidiendo dulces, que además vamos a tener que guardarnos en casita en esos lugares donde hay mayor pico de contagio. Aquí hay unas disposiciones del Ministerio de Salud y del Ministerio del Interior que están diciéndonos seamos responsables con la salud nuestra y la de nuestros familiares. Acuérdense, hagamos de este Halloween un Halloween en familia y seguro.